Gracias señor gobernador, gracias maestra Roble, por esa intervención que tuvieron con este municipio. En especial a nuestro gobernador Héctor Astudillo, que el cual pido que le brindemos un fuerte aplauso porque él estuvo con nosotros desde el primer momento. Dándonos esa fortaleza, dándonos esas palabras de aliento que nosotros necesitábamos. A él y a su distinguida esposa que estuvo en esos momentos de la contingencia. Autoridades aquí presentes, su secretario de Zagarpa, maestra Rosario, señor gobernador y todas las autoridades. Quiero pedirles de favor que sea portavoz con el licenciado Enrique Peña Nieto, que el municipio de Atenango de Río está infinitamente agradecido y le reconocemos su apoyo y que esas tarjetas que hoy vamos a recibir, que tenga la seguridad el presidente Peña Nieto, que las vamos a utilizar para lo que es, para nuestra construcción de nuestra vivienda. Gracias.